De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mi me quiera Me ha de querer, me ha de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ahora compadre Norberto, sácate la pistola para correr la pata compadre El día que a mi me maten, que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? 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 Corazón, ¿por qué no amas?